No sabré agradecerle lo que Dios hizo por mí Todas las cosas que tengo se las debo a mi Jesús Él me ha dado amor, me ha dado paz y también la felicidad Cuando pienso que estoy solo, mi Jesús conmigo está Si las fuerzas no me alcanzan, el Señor me fortalece Si no puedo continuar, con su mano me sostiene Porque nadie por sí solo, a su presencia llegará Señor, se nos duele, Dios, podemos terminar con ti Él me ha dado amor, me ha dado paz y también la felicidad Cuando pienso que estoy solo, mi Jesús conmigo está Si las fuerzas no me alcanzan, el Señor me fortalece Si no puedo continuar, con su mano me sostiene Porque nadie por su fuerza, a su reino entrará Porque nadie por sí solo, con mi Cristo vivirá Porque nadie por sí solo, mi Jesús conmigo está